bueno y así continuamos con otro vídeo más por supuesto tremenda tremenda tremendo susto que se llevó caro con con fuera de cámara salió lastimos la cara no la mató así que de todo puede pasar en estos bonitos lugares y de todo puede pasar en el mentado cuidado de tener con gran cuidado para donde juan y aquí vos conoces y cuando yo estaba chiquito no sólo aquí me manejaba sólo aquí no el río este las historias Juan aquí en el entradero seguro démosle por a ver bien es buena bueno así que por aquí los vamos a ir internando en la selva porque este sol está caliente está fuerte pasa George más atrás viene Peppa y si les cuento que me pedí una gran espina en la cabeza si así que por aquí seguimos de de paseo en estos bonitos lugares es bonito si es bonito pero es peligroso si, peligroso saca los ojos con una tinta y aquí si se andan culebras miren aquí si hay culebras Cuba y hay bebuquillas también y hay bebuquillas también bueno al menos bueno llegamos señores y señores que es el puesto donde se van a descubrir Olga hola 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 voy a cortar esta galleta de cullales como fue Olga, cuéntelo la primera fue y se la voy a contar que llegan todos así que mis amigos suscriptores si usted quiere saber cual fue la peor vergüenza de Olga ahorita nos lo descubrimos y la culebra la culebra ya me da la frente pues si yo dije de veras es la culebra un gran bejucón la primera vergüenza fue que una vez llegó el promotor don Alberto pura culebra se ve estaba mi primo Betillo y yo le iba comiendo frijoles frijolones y en ese momento cuando el me dijo no me acuerdo si me pidió la tarjeta del niño del niño o de mi mamá no me acuerdo si entiendes del niño pero no yo voy a meter un código como para whatsapp ah no de mi mamá es porque el niño no estaba no estaba para acá papá sentámonos y aquí va a estar la reunión entonces andaba comiendo yoga cuando el me dijo y me dijo trae denme la tarjeta de su mamá ah le digo es gráfico no le caí si porque la mano o sea que cuando le dijiste ah se le dejaba el gráfico y a quien le cayó a quien le cayó a don Alberto le cayó no la cara no la cara no la cara contándole cuando estaba riendo hace raje después el poco de saliva para las galletas ya lo hicieron jajajajaja no mentira no no pues yo estaba entonces y yo pensé que nadie me había visto cuando mi primo estaba ahí y después me daba prima me ¿se acuerda cuando me echaste el hijo a la puta y yo te la mano y yo que pena dije yo pues si pena y la otra que voy a contar ah no no, lo puedo contarlo no hable de eso piéntela tírela con ella y ya estábamos en la boca los dos jajajajajajaja ah ya entiende yo le he salto estoPC esto dice un patajo le llegó estabamos hablando y estaba yo aquí como si yo estaba hablando y siempre hablando sobre dicho jajajajajaaaa y de repente el cuetazo quiero saludar a Simba cuando estamos agarrando a Azul bueno así que ahí está ahí está la vamos a escuchar a la Carolina no voy a andar teniendo más de alguna si hombre por qué no va a tener es que no tengo yo yo no me acuerdo de nada ni si para que deciden que le hicieran la negación usted dijo que les iba a contar una que pasó con la Olga pero es que ese día no sólo yo andaba Juan andaba René, la Mariela fuimos a la mitad de acá a comer pupusa hasta ellos yo no cuando llegó la muchacha llegó la muchacha a pedirle la cifra cuando estaba cuantito y este yo había pedido casi todo cuando iba por la mesa la Olga salió la canción de la Tusa y dije la Olga pero con un gran grito y a aquella muchacha la volteé a ver y dije todavía hasta se asustó me va a matar de un gran susto pero me dio pena porque yo le dije no ella no anda con nosotros corriendo anda le dije cuéntale la que en realidad le ha pasado a usted Carolina sí 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 todos tenemos una sí a más y Manro eso de la Olga si no dejemos que participen las chicas primero que participen las chicas vaya vaya vamos a ver no nunca o diga si alguna gente la una en frente de usted no un gran no no algo otra no suelen pero si salen son mortales eso nunca lo he hecho vamos vamos vaya vaya no nunca lo he hecho ese no en frente de él no pepa bien no nunca me ha tirado una en frente de él va pero este si tiene más de alguna tiene me metí a jugar aquí a más esta buena Erick esta buena Erick Erick se sabe alguna yo escuché que dijo que nunca lo he hecho el video que el día que lo haga se va a ir directo para el hospital se va a ir directo para el hospital porque para ti lo va a estar aguardando que digo yo un año dos años tres años oye hasta monte para quemar como una pomba cuando llega toda la sebra para tomar agua y esta chiquitillo así está jajaja de hecho no 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 entonces usted va a no para que la recuerde a la cara pues la verdad mi mayor vergüenza que pues la verdad fue una vez que andábamos grabando y yo creo que todos se recuerdan una vez que comimos pescado salmorado ok un pescado feo que nos vendieron a la barra un pescado que no se se atrope un pescado que no se se atrope cuando nos hizo daño y la verdad pues me lo comí porque andábamos hambre habíamos salido desde la vista y llevamos un hambre si hombre ustedes están todos regados ya me acorda de algo y la verdad esa es mi mayor vergüenza porque estaba la persona pues había una persona muy especial allí cerca y pues la verdad después la noemí cuenta esta es una persona muy especial para mí allí cerca no, que ya no había ido usted a ver que llega y la verdad pues también que así me había puesto con el estómago por comerme pescado y a mi me hizo daño y a la hora que estábamos pues así se me salió como dijo Olga se me salió un gajo y eso fue que yo me quedé me quedé hasta muda de herencia de eso vamos porque va a ser una Olga porque a Olga cada vez que está con el novio le pasa eso y Olga no dos veces así ya la voy a hallar muerta la risa una vez estaba con David que estábamos chistando con David y pues también pero solo son dos veces la verdad fue la vergüenza más grande que me pasó porque fue pero no fue porque yo quise sino que me había comido el pescado y me habían dado unas pastillas que me dijeron que esas pastillas me iban a sacar el gas parece que en esa grabación estaba mi hincho caro me dijeron que con eso le va a salir pero era para que yo eructara y no la verdad yo andaba una llenura tan fea y eso fue la mayor vergüenza porque estábamos en grabación y la verdad como dijo pues Olga este fue estaba la persona de que uno no quisiera que le que algún día le escucharan una cosa así verdad pero no se pudo evitar esa es mi mayor vergüenza que semillazo bueno así que ahí estamos escuchando un poquito las mayores de las mejores vergüenzas que hayan pasado los chicos así que si usted quiere escucharla que Caro nos va a contar no se pierde el próximo porque lo vamos a ver hasta el próximo muchachos